Género y número de los sustantivos. El sustantivo tiene un número. El número representa la cantidad de seres que lo componen. Puede ser en singular cuando indica un solo elemento. Como por ejemplo, un libro, una carreta, también se divide en plural. En plural, cuando los sustantivos se refieren a dos o más elementos. Como por ejemplo, las plantas. Los transportes. Recordemos que cuando hablamos en singular, un elemento. Cuando hablamos en plural, dos o más elementos. Recordemos que el sustantivo tiene un género. Que se divide en femenino. Vamos a utilizar las terminaciones la y las. Cuando hablamos en masculino, vamos a utilizar las terminaciones el y los. Como por ejemplo, observamos a. Muy bien. La niña. Y en masculino, ¿qué observamos? Excelente. El niño. Muy bien. Ahora realizaremos un pequeño ejercicio. Como podemos observar, tenemos lonchera, transportes, elefante y plantas. Entonces, cuando nos referimos a lonchera, decimos la lonchera, la lonchera o el lonchera. Decimos la lonchera. Porque si estaríamos utilizando el lonchera, sería una terminación incorrecta. Entonces, es la lonchera. Luego, observamos medios de transporte. Entonces, ¿cómo tenemos que decir los medios de transporte o las medios de transporte? Muy bien. Son los medios de transporte. Luego, observamos elefante. Decimos el elefante o las elefantes. Correcto. Decimos el elefante. Luego, observamos plantas. Decimos las plantas o los plantas. Excelente. Decimos las plantas. Y, por último, vamos a ver a qué género pertenece. La lonchera pertenece a femenino o masculino. Muy bien. Pertenece al género femenino. Los medios de transporte pertenece al género masculino. El elefante pertenece al género masculino. Y las plantas pertenecen al género femenino. Excelente. Felicito que hayas prestado mucha atención.